Arrancamos con esta guía rápida y sencilla de entendimiento y uso correcto de la bebida deportiva rehidratante EXES. Importante el punto este definido de bebida rehidratante como voy a explicar a continuación. Vamos a definir el objetivo de esta bebida rehidratante que es ayudar a mantener los niveles óptimos de hidratación durante la sesión de entrenamiento para potenciar un mejor rendimiento deportivo. ¿Por qué esta bebida es rehidratante y por qué todas las bebidas deportivas deberían de ser rehidratantes? Porque partimos del punto de que ya estamos hidratados, es decir, una bebida rehidratante es aquella que nos aporta, que nos nutre de nuevo con los elementos que son fundamentales como vamos a ver a continuación en la hidratación del rendimiento deportivo, en la hidratación óptima. Partimos antes del entrenamiento con buenos niveles de hidratación y como vamos gastando a medida que vamos realizando el entrenamiento los elementos que nos hidratan, que nos mantienen en un estado de hidratación óptimo y correcto, tenemos que reponer, tenemos que rehidratar esos elementos. Aclaro aquí que lo importante de la hidratación no es solamente el agua sino el contenido del agua. El agua por sí misma no nos hidrata, lo que nos hidrata son los elementos que están contenidos en el agua y en el caso de esta bebida rehidratante hay muchos elementos que nos van a rehidratar, que nos van a nutrir durante los periodos de entrenamiento, durante y después para tener un mejor rendimiento deportivo. Importante aclarar ese punto. Vamos a continuación con la composición nutricional de este complemento y vemos los diferentes nutrientes que nos aporta. Tenemos en un primer punto el aporte de hidratos de carbono que va a ser muy interesante para reponer aquellos depósitos de azúcares que se encuentran en el hígado y se encuentran en el músculo. Se conoce como glucógeno muscular y glucógeno hepático, muy importante en el rendimiento deportivo. Tenemos el aporte de sal que va a ser imprescindible, como bien sabemos, para mantener la hidratación correcta en nuestro organismo pero aparte también para realizar diferentes funciones fundamentales como vamos a ver a continuación en las siguientes diapositivas. Como minerales o electrolitos, como se conocen estos minerales deportivos, tenemos potasio, tenemos también calcio y tenemos magnesio y aparte tenemos el aporte de la vitamina D. Muy interesante y muy importante esta composición de electrolitos y la vitamina D. Vamos a ver que este complemento tiene tres ingredientes diferenciados, como son el guaraná, que nos va a aportar la cafeína. Este guaraná de origen natural nos va a dar un plus en este complemento y se ha visto que la cafeína en el deporte es una ayuda ergogénica, lo que significa que nos va a potenciar el efecto de energía en nuestro organismo. Tenemos también la quercetina. La quercetina es un fitonutriente que se encuentra en aquellos vegetales de color sobre todo rojo. Va a generar un efecto antiinflamatorio y va a proporcionarnos salud cardiovascular. Qué interesante tener este elemento en este complemento. ¿Por qué? Porque este complemento está diseñado para aquellos ejercicios donde hay una intervención del sistema cardiovascular intensa o moderada, pero sobre todo donde el sistema cardiovascular está inmerso en el entrenamiento durante un largo periodo de tiempo. Entonces es muy interesante tener este elemento en este complemento para potenciar el efecto cardiovascular de recuperación y de rendimiento deportivo. Y tenemos la raíz de maca que nos va a aportar diferentes nutrientes también para potenciar el rendimiento deportivo. Interesante estos tres elementos, aparte de todos los nutrientes que nos aporta la bebida rehidratante de exceso. Los deportes a los cuales va dirigido esta bebida tenemos en la imagen, por ejemplo, carreras de ciclismo, sean por montaña, sean por pista, por carretera. Tenemos deportes como triatlón, deportes como maratones, deportes como ultratrails, es decir, todos aquellos deportes donde haya una larga duración. Pero también se puede usar en aquellos deportes donde haya una larga duración, como puede ser el esquí de fondo, y sea un esfuerzo, digamos, no muy acelerado del sistema cardiovascular en intensidad, pero sí en duración de tiempo. Tenemos también que es válida esta bebida rehidratante en deportes donde haya un exceso de sudoración, tanto por el ambiente como por el tipo de deporte que se practique, como puede ser el tenis o el pádel, por ejemplo. Vamos con la información adicional. Esta bebida está recomendada para personas que quieran mejorar su rendimiento en la práctica deportiva. En deportes donde exista una demanda de sudor elevado, sea por el propio ejercicio, ¿y por qué? Donde haya una demanda de sudor elevado, porque a través del sudor perdemos todos los minerales o parte de los minerales de los electrolitos que nos ayudan a mantener la hidratación óptima. Por lo tanto, tenemos que reponerlos en estas situaciones. También para personas donde por la propia persona se genere una sudoración más intensa, hay personas que sudan más, personas que sudan menos, o por condiciones externas del medioambiente. Es decir, hay personas que, por ejemplo, en la natación hay un aumento de temperatura del agua y eso hace que sudemos, pero el sudor en el agua no se ve y eso puede generar un bajo rendimiento deportivo porque estamos perdiendo minerales y no los estamos, o estamos gastando, mejor dicho, minerales y no los estamos reponiendo. En deportes de más de 60 minutos, a partir de intensidad moderada, en adelante. El formato es de 15 sticks de 25 gramos y el modo de empleo es mezclar un stick con 500 mililitros de agua, dependiendo del tipo de concentración que se quiera en el tipo de bebida. Tenemos bebidas hipertónicas, tenemos bebidas isotónicas y tenemos bebidas hipotónicas en función de la concentración de la cantidad de agua por sobre que estemos diluyendo. Vas a tener también un vídeo en el canal disponible donde te voy a explicar las diferentes concentraciones hipertónica, isotónica e hipotónica en función del tipo de deporte que se vaya a practicar. Esta bebida rehidratante es interesante para durante y después del entrenamiento. Usando un stick por entrenamiento tenemos la durabilidad del mismo para 15 días. Vamos a continuación con algo interesante como son la importancia de los nutrientes deportivos en la hidratación del rendimiento deportivo. Tenemos todos los elementos que nos aporta esta bebida rehidratante de exceso y vamos a definir en primer punto el papel del sodio. El sodio interviene en la prevención de calambres musculares, interviene también en la transmisión de los impulsos nerviosos y mejora la resistencia y el rendimiento deportivo. Súper interesante estos tres puntos del sodio en el rendimiento deportivo. En cuanto al potasio, donde vamos a tener el balance sodio-potasio, este equilibrio de electrolitos, regula la actividad muscular, el ritmo cardíaco y la presión arterial. Aparte interviene en la transmisión de los impulsos nerviosos al igual que el sodio, regula los niveles de líquidos corporales, sales minerales y aparte elimina o promueve la eliminación de sustancias tóxicas o nocivas para el organismo. Muy importante este último punto en el tema de recuperación muscular. El magnesio juega un papel fundamental en la formación de huesos y también en la formación de músculos y nervios. Nos ayuda también en la prevención de daños musculares y articulares, mejora la sensación de fatiga durante y después del deporte, mejora la agilidad y la flexibilidad y aparte tiene participación para una buena oxigenación corporal. En lo que refiere al calcio, regula el ritmo cardíaco y la contracción muscular forma nuevos huesos y dientes, participa en estas funciones, activa la síntesis proteica, la formación de nueva masa muscular y ayuda en la prevención de calambres musculares al igual que el sodio. En cuanto a la vitamina D, permite una mejor absorción y asimilación de calcio, genera una mejor reabsorción y asimilación del fósforo en los riñones, reduce el riesgo de lesiones, refuerza el sistema inmunitario e interviene en el correcto funcionamiento cardíaco y de tensión arterial. Impresionante también la vitamina D como intervención en el rendimiento deportivo. Y por último tenemos la maltodextrina y la dextrosa, que son los azúcares que hemos comentado antes, que van a hacer un papel fundamental en lo que son las reservas de músculo y hígado en lo que refiere a azúcares. La maltodextrina recarga las reservas de glucógeno muscular y ayuda a mantener también la intensidad durante el ejercicio, durante la ejecución del ejercicio, mejora el rendimiento deportivo en deportes de alta intensidad y esfuerzos prolongados. También ayuda a la recuperación de la energía consumida en el entrenamiento. Y en lo que refiere a la dextrosa, nos ayuda a retrasar la fatiga provocada por el ejercicio, por lo tanto va a ser muy interesante en deportes de larga duración, como estamos comentando. Recarga las reservas de glucógeno muscular y hepático después del entrenamiento, por eso la bebida rehidratante exceso está recomendada durante y después del entrenamiento. Y mejora el rendimiento deportivo en general. Muy importante y muy interesante todos estos beneficios y funciones. Y vamos por la última lámina del por qué es importante tener un buen estado de hidratación en el rendimiento deportivo, esta hidratación óptima. Vemos dos diferenciaciones en deshidratación e hidratación óptima. Cuando un cuerpo está deshidratado, lo que disminuye es el rendimiento deportivo dependiendo del grado de deshidratación. Por eso es importante generar el aporte de los elementos que vamos usando. ¿Para qué? Para mantener y aumentar el rendimiento deportivo. De hecho, las personas que están hidratadas óptimas, los deportistas, tienen no solamente un aumento en la capacidad, sino un riesgo menor de sufrir lesiones. La deshidratación provoca mareos, colapsos, golpes de calor, coma. En función del tipo también o el grado de deshidratación, pues puede ser peor el efecto que genere. ¿Por qué? Por una falta de refrigeración. ¿De acuerdo? Recordemos que el sudor es una forma del cuerpo para mantenerlo en una temperatura idónea y esta falta de refrigeración puede generar estas situaciones y peores, como hemos visto muchos deportistas. La hidratación óptima genera buenas sensaciones físicas y mentales porque hay la regulación correcta de la temperatura. La deshidratación aumenta el ritmo cardíaco, es decir, la tensión arterial está desajustada y eso puede generar molestias, incluso situaciones un poco indicadas en ese punto. Y la hidratación óptima ayuda al regular de forma correcta el ritmo cardíaco, manteniendo una tensión arterial regulada. En la deshidratación hay una producción de energía deficiente porque hay un desajuste en el uso del glucógeno muscular y también en el uso del glucógeno hepático y la hidratación óptima permite una producción de energía suficiente porque optimiza el uso del glucógeno tanto a nivel muscular como a nivel hepático. En lo que refiere a la deshidratación también hay una disminución en la irrigación sanguínea. Los minerales, los electrolitos, los nutrientes llegan de menor forma o de una forma menos eficaz en los diferentes puntos donde son necesarios y en la hidratación óptima la irrigación sanguínea es correcta, por lo tanto la distribución de los nutrientes llega de forma óptima en todos los lados. El aumento del riesgo de sufrir lesiones es mayor en la deshidratación. ¿Por qué? Porque hay una sensación mayor de fatiga, de cansancio, de falta de energía y en la hidratación óptima se disminuye el riesgo de lesiones de forma muy drástica. Tenemos al final de la lámina los cuatro complementos de nutrición deportiva de exceso, antes, durante, después y mixto del entrenamiento y tienes los vídeos en el canal para que puedas hacer uso de ellos y aplicarlos tanto en tu día a día como en recomendaciones. Si te ha gustado el vídeo puedes darle like a la publicación y suscribirte en el canal activando la campanita para recibir las notificaciones de los siguientes vídeos que voy a ir colgando. Si tienes algún comentario que hacer o alguna consulta que realizar puedes hacerla en la descripción del vídeo y estaré encantado de resolvértela. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!